El sauce y la palma Se mecen con calma Hermoso sombrío del sauce y la palma Palma de mi alma, qué linda eres tú El sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sombrío del sauce y la palma Palma de mi alma, qué linda eres tú Qué larga se me hacen las horas sin verte Joven de mi alma, la dueña de mi amor Porque eres un ángel vacado del cielo Qué le das consuelo a mi pobre corazón Qué larga se me hacen las horas sin verte Joven de mi alma, la dueña de mi amor Porque eres un ángel vacado del cielo Qué le das consuelo a mi pobre corazón Al golpe de alba la liebre es ligera Qué lindo es el sol, qué horrible es la fiera Qué dicha tan grande es la fiera Qué dicha tan grande del hombre Que espera la piel compañera, la dueña de su amor El sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermosa sombrío del sauce y la palma Palma de mi alma, qué linda ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.